¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, vengo a hablaros sobre el láser Un accesorio que, bueno, muchos de vosotros me decís Pablo, ¿realmente me cunde utilizar el láser en algunas de las armas que hay en este juego, que hay en R6? Pues voy a hacer este vídeo, voy a hacer este vídeo y lo voy a... Pues bueno, voy a dedicar este vídeo para hablar sobre este accesorio Y decir si realmente te cunde, te renta utilizar el láser en algunas armas de este juego Y realmente qué es lo que hace el láser, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo sabe, el concepto de qué hace este accesorio Hay mucha gente que no lo sabe y cuando siempre es el mismo Quiero decir, el láser está en todos los shooters y es el mismo cañón para todos los shooters No cambia absolutamente nada, sí que es cierto que en algún juego es mejor, en otros juegos es peor Pero al final, su explicación, lo que hace es lo mismo, ¿vale? En todos los juegos, ¿no? Entonces, básicamente el concepto de este accesorio es tener más precisión a cadera Por cierto, estaréis viendo una partida de fondo en el mapa de yate Un poquito random, pero básicamente para lo que voy a comentar en este vídeo Y básicamente para hablar sobre el láser Yo creo que es una partida bastante, bastante interesante Como digo, el láser, el concepto de este accesorio básicamente es tener más precisión a cadera No te proporciona ni más daño por alcance No te proporciona menos dispersión de balas No te da absolutamente nada Simplemente más precisión a cadera, ¿vale? Entonces, claro, una vez sabemos lo que realmente es el láser en el R6 y en todos los juegos en general Tenéis que tener en cuenta realmente lo que es el R6, ¿no? No es atacantes contra defensores, eso ya es otro vídeo pasado Si no, en este caso a lo que me refiero es que ¿Cómo juega la gente en el R6? Yo sinceramente vengo a deciros que no utilicéis este accesorio Porque sí, tiene algunas cosas buenas y ahora comentaré cuáles son Pero muchas otras son bastante, bastante malas Una de ellas es el tiro en la cabeza que le meto al Jägger sin darme cuenta De verdad, le quería disparar a la puerta Y luego, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces se me complicó, la verdad, es lo que hay Pero lo que iba diciendo Una cosa muy buena que tiene el láser básicamente Es que, bueno, te da, como digo, esa seguridad a cadera De tener un poquito más de precisión Pero tiene muchas otras cosas malas Como por ejemplo, que te puedan ver muy fácilmente los enemigos Cuando estés con el láser en cualquier arma A lo que me refiero con esto es que básicamente el láser Tanto la pistola de Hila que es verde Como el láser que tenemos en el R6 que es rojo Es literalmente un láser, quiero decir Es un láser rojo o verde que se ve muchísimo Y claro, esto, por supuesto, repercute a que los atacantes sin verte te puedan ver A lo que me refiero con esto, básicamente ahora mismo estaréis viendo unas capturas A lo que me refiero realmente con esto en diferentes mapas, diferentes ocasiones Y como esto realmente, bueno, con esto pasa muchísimas veces Y es por esto, por lo cual la gente tampoco suele utilizar este accesorio como tal Sí que es cierto que, como digo, se suele utilizar en algunas armas No en todas, pero sí en algunas Las debes de utilizar 100% Como por ejemplo, ahora estáis viendo en pantalla En escopetas El láser realmente es un accesorio, como digo, que te da precisión a cadera Entonces, claro, tú con una escopeta no apuntas en ningún momento El problema de R6, que es lo que iba a comentar antes Es, eh, con este accesorio Es cómo jugamos, cómo juega la gente En todo momento, gente, vosotros mismos Estáis apuntando con un fusil, con un sufusil Menos con una escopeta Por eso, solamente jugáis con láser O debéis de jugar con láser cuando jugáis con escopeta Porque es, eh, el arma con la que no, eh, apuntáis Vale, es a lo que me quiero referir Porque, claro, realmente el láser no te sirve para nada Si no vas a cadera Y en ningún momento vas a cadera en R6 Es a lo que me refiero con todo esto Nosotros estamos acostumbrados a jugar este videojuego Estando apuntando en todo momento Estando con la mira puesta en todo momento Entonces, el láser realmente lo único que hace en estos casos Es perjudicarte ¿Por qué? Porque, repito, y vuelvo a lo de antes Los atacantes te ven cuando usas el láser en muchas ocasiones Porque literalmente es un láser rojo Y se ve muchísimo Y revelas tu posición muy fácilmente Y como digo, sin verte puedes morir muy fácilmente Me habréis visto a mí muchas veces decir Por esto no recomiendo que utilicéis el láser Porque realmente releváis vuestra posición en todo momento Entonces, claro, es por esto por lo que principalmente No os recomiendo que utilicéis este accesorio Pero, por supuesto, sí que os recomiendo que lo utilicéis en escopetas Porque la clave de todo esto es cómo juega la gente Si tú realmente juegas a cadera, ¿vale? No te recomiendo que utilices, por supuesto, el láser en un fusil de asalto Como puede ser el de cero, como puede ser la R4 CBAS Como puede ser fusiles que tengan mucha dispersión de bala Pero sí que es cierto que en sus fusiles o lo que sea Si tú de verdad juegas a cadera Siempre que no te lo recomiendo porque así no se juega R6 Sí que te recomiendo que lo utilices Pero el láser, a lo que me refiero con todo esto Es que te perjudica más que te beneficia Y por eso es un accesorio tan malo Y que no recomiendo en este juego Si tengo que daros un consejo Básicamente es que utilicéis el láser solo en escopetas Que es la única arma, con la única arma que no vais a apuntar en este juego Así que, chavales, bueno, quería comentar esto Quería dejarlo claro porque muchos de vosotros me preguntáis Pablo, ¿por qué siempre dices el láser que el láser es un mal accesorio? ¿Por qué siempre recomiendas no ponerse el láser en este caso? Pues por esto mismo, gente, por esto mismo Tiene más cosas negativas que positivas Y es por esto por lo que el láser en muy poquitas ocasiones lo vais a ver Tan solo, como digo, lo vais a ver en situaciones que haya un smoke con escopeta Vosotros mismos lo habréis visto 100% en el 95% de partidas Un mute con escopeta, una cabera con escopeta Porque es el único arma, la escopeta, en la cual te renta llevar láser Por el simplemente hecho de que no apuntas con la escopeta Entonces sí que necesitas precisión a cadera Es a lo que me refiero Y básicamente es a lo que venía a contar en este vídeo Como digo, dejar un like, una suscripción si os ha gustado este vídeo Y activar la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vais subiendo al canal Quería dejar claro esto porque como he dicho antes Muchos de vosotros me preguntáis Yo, tonto de mí, lleva el láser en todas las armas por ponerle algo Pero me perjudica Muchas veces me han matado por eso Y yo he matado por eso Porque es que literalmente Muchas veces te perjudica este accesorio Así que nada chavales Espero que os haya gustado esta partida Como digo, realmente Solo recomiendo que utilicéis el láser con escopetas ¿Vale? Con fusiles, con subfusiles Si no jugáis a cadera Si jugáis como el 95% de la gente En todo momento apuntando Pues por supuesto, jugarlo En este caso, no lo juguéis Literalmente, jugarlo solo con escopeta Porque es lo mejor ¿Vale? Es lo mejor Porque si no, literalmente Lo único que vais a conseguir Es tener, literalmente Solo cosas malas Por así decirlo dentro del juego Os van a matar muchas veces por el láser Cuando vosotros mismos realmente ni lo utilizáis ¿No? Entonces, básicamente quería decir esto Gente, la verdad que Una partida bastante, bastante random Esta de yate La verdad, como me mata ahí El jager y todo Bueno, dejé esa ronda Básicamente porque el eco Fijaos, era gente que Niveles bajitos Estaba jugando una partida rápida Y gente que incluso Ya no sabe mucho del juego Literalmente se pone el láser En la escopeta Porque sabe Que es Un buen movimiento Es un buen Un buen accesorio En este caso Para la escopeta Porque en ningún momento Vas apuntando con una escopeta A lo mejor apuntas De vez en cuando Cuando a lo mejor Lo tienes muy cerca O lo tienes un poquito lejos Pues sé que es cierto Que puedes meter un poquito De mira, ¿no? Pero el 95% de la gente De las veces Me habéis visto a mí Literalmente Pues no apuntar con la escopeta Porque no te cuenta Apuntar con la escopeta Sin embargo Con un fusil Con un fusil Sí, por supuesto Entonces básicamente Quería nombrar esto Gente, la verdad que La última ronda Es bastante, bastante XD Porque esta gente Claro, estoy jugando Con escopeta Tal, se ponen unos De mi equipo También escopeta Y esta gente Y esta gente Se pone Escopeta Los del otro equipo Y nos pegan Una, vamos Una matada Impresionante En la penúltima ronda Y directamente Paso con la última ronda Porque se ha quedado Una partida Bastante, bastante Larga Y tampoco quería Alargar Mucho este vídeo Porque es algo Muy sencillito Es un concepto Que solamente Este accesorio Está hecho Para X armas En concreto En Heroes 6 Porque es que El láser como tal Hace lo mismo En todos los juegos Pero sí que es cierto Que está un poquito Más bufeado Más nerfeado En algunos otros ¿No? Por ejemplo En el Call of En el Warzone En el Battlefield Es impresionante El láser Porque no muchas veces En este caso Vas apuntando O incluso Te da un poquito Más de precisión Tal, no sé qué Por ejemplo En el Warzone Creo que te da Un poquito más de precisión El láser y todo eso Así que Eso ya Es otra historia En Heroes 6 Solo te da Más precisión A cadera ¿Vale? Entonces no te da No te da más daño No te quita Daño No te da más daño Por alcance Nada Absolutamente nada Simplemente te da más precisión A cadera Así que nada chavales Literalmente Voy a despedir ya El vídeo Como digo 2-2 La verdad que me revienta Este Rook La verdad que No sé Cuando me mató En su momento Yo digo Bueno Me ha matado No sabe ni cómo El chaval Y la verdad que Osa bastante bugueada Por cierto Las repeticiones La verdad que Bastante bastante XD Pero bueno Una partida bastante Bastante Muy rando Pero bueno Para comentar esto Pues habréis visto ya un poquito A lo que me refiero Y todo eso Y también Muy importante Las screenshots Las imágenes Que habéis visto Bueno al principio del vídeo A lo que me refiero Con lo que El láser revela Tu posición Es que literalmente Te la revela Se ve muchísimo El láser De verdad Y es algo muy Muy malo Y que puede jugar Mucho a tu contra De verdad Me habréis visto muchísimo Matar a gente Por eso Y sin dronearles Y sin saber Que están ahí Pero solo Por en este caso Ver dónde está el láser Sé dónde está La persona ¿Sabéis? Entonces nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Una partida Bastante guapa En el mapa De yates Ya sabéis que podéis Dejar un like Una suscripción He publicado vídeos Tarde hoy Porque la verdad que Bueno No me ha entrado el domingo Por la cara Por el cuerpo entero No me apetecía Hacer absolutamente nada Así que un placer Como siempre Espero que os haya Que os haya gustado La partida Y el vídeo Dejar un like Si es así Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y me apoyáis bastante Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo directo Nos vemos Chao, 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 chao Falta un vídeo Por publicar hoy Todos atentos Nos vemos Adiós, adiós